Gracias por estar del otro lado. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Anabel Sabiedra. Hola, ¿cómo va? Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Incansable tarea. Hoy tenemos tres periodistas, cuatro, pero quiero decir, hay tres. Mirá, ya la tengo de este lado. También vamos a pasar a saludar a Viviana. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo. No, por favor, a vos por estar. ¿Sabés por qué decía tres? Porque hay tres que están permanentemente en la calle. Ella también. Sí, bueno, también. Somos callejeros. Vos sos bastante callejera. Bueno, así se inicia siempre, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad. Y te vas encontrando con información todo el tiempo, ¿no? Porque es salir a buscarla, no solo encontrarte con lo que ya sabés que sucedió, sino muchas veces... Sino lo que se topa uno, ¿no? Por ahí no lo tiene previsto, pero la realidad... Te sorprende. Te sorprende. Se transforma en una noticia. Exacto. Bueno, gracias Vivi por estar. No, gracias a vos. Ariel, gracias también, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar porque la verdad es que estábamos comentando en el pase. Son dos casos muy simbólicos, sucedidos en la última semana, porque uno fue el 14, es decir, hace una semana exactamente, y otro fue el día domingo, ¿no? Dos casos domingo por la madrugada, realmente que terminaron muy mal y que tienen que ver con la violencia, ¿no? Ambos. Porque uno es un siniestro vial, pero la imprudencia en los siniestros viales tiene que ver con la violencia de alguna manera, ¿no? Porque al menos la genera también. Y eso se ve cuando sucede esto, que ustedes lo deben vivir mucho, y voy a aprovechar para saludar a Guillermo también, gracias por estar, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, digo, ustedes lo deben vivir, y Ana también, mucho cuando en este tipo de hechos se involucra el vecino y se arma una situación de violencia en general, ¿no? Donde nadie entiende nada, donde después es muy difícil identificar qué es lo que está pasando, y a medida que pasan los días uno puede empezar a entender qué sucedió. Eso, ¿qué es lo que más genera esa violencia en esas reacciones de los vecinos? ¿Qué pueden ver ustedes? Y yo creo que la violencia y el vecino siempre intenta ayudar, pero últimamente se han dado muchos casos que los vecinos han querido ayudar en situaciones de violencia, de robo, y han terminado heridos mal, y en el caso... ¿Complicando la situación? Exactamente. ¿Sí? Bueno, en el caso de Joel, intentó evitar un robo, y bueno, lamentablemente tuvo ese final tan feo, ¿no? Sí, horrible. Ya que me das el pie, vamos a presentar a Melisa Zaragoza. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por darme este espacio para poder hablar por mi sobrino, que es lo que más queremos toda la familia, y los amigos, y su hijo, es justicia por él. ¿Vos vivís también en el barrio? Sí, yo vivo a tres casas de la casa de él. Y me avisaron enseguida que pasó esto, porque Joel salió, enseguida me avisaron los vecinos, porque somos conocidos, digamos, ahí todos en el barrio, y bueno, vieron bastante gente, vio que él salió corriendo para quitársela a esa bendita bicicleta, y terminó ahí. El desenlace fue terrible. Porque no, fue nada. Ya vamos a entrar en detalles de esto para que ustedes conozcan el caso. Mientras tanto, compartimos el disparador para entrar en ambiente, sepan de qué estamos hablando, que seguramente ya conocen el caso, pero para poder ilustrarlo, y debatimos a la vuelta. La violencia y la falta de control parecen adueñarse a veces de las conductas de las personas, generando mayores situaciones de inseguridad. ¿Son estos actos el reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos de nuestras vidas? ¿Cuáles son las verdaderas causas de este estado de intimidación que nos perturba cotidianamente? ¿Ves cómo debe reaccionar una persona ante la violencia de un delito la amenaza contra un familiar? En Paraná, la semana pasada, Joel Damonte, de 25 años, fue asesinado en el barrio Cáritas, luego de impedir que le robaran la bicicleta a su hermano en calle Valentín Delis, de nuestra ciudad. Quiero pedir justicia, quiero hablar por él, porque él era un chico bueno, era un chico sano, trabajador. Le retrataron la vida, porque es así, nos dejaron ser un ser humano bueno. Lamentablemente, por esta inseguridad que hay hoy en día, lo único que hacía él era trabajar, nada más. Trabajar y luchar día a día por su hijo. Tenemos que hablar por él, porque él no está ahora para defenderse. Espero que esto no quede impune, que no entre por una puerta y salga por la otra por acomodo. Espero que se haga justicia, es todo lo que le pido al nombre de mi nieto. El hermanito de 8 años dejó la bicicleta acá afuera, el asesino pasó, le sacó la bicicleta, mi sobrino lo corrió y lo encontró acá abajo, en unas calles de acá abajo, y lo mató. Es una lamentable postal para todos cada vez que sucede un hecho así, que inmediatamente comienzan las marchas en pedido de justicia. Ya ni siquiera se espera a ver qué pasa, está como naturalizado de que hay que empezar a pedir justicia, porque evidentemente tarda en llegar, y vemos la remera impresa de todos ustedes. El hermanito del que tanto se habla, que era el dueño de la bicicleta, ¿cuántos años tenía? 8 años. ¿Y Joel? Joel, 25. 25. Sí, él siempre era sobreprotector con sus hermanos, con mis hijos que son los primos, con su propio hijo que tiene 3 años, él era un excelente padre, porque él le daba todo a su hijo, él había sufrido un accidente hace un año atrás, y eso no impidió que él se levantara de la cama, estaba postrado en una silla de rueda él, e hizo toda la rehabilitación, después empezó con muletas, y con esas muletas las cargaba en el auto, cargaba la cortadora de pasto, y él golpeaba casa por casa en el centro, en lugares conocidos de él, para cortar el pasto, para hacerse 100, 200 pesos para tener para su hijo, y para poder desempeñarse él, y para tener su vida él. Y a mí, a mi hermana, que es la mamá de él, a todo lo que más bronca nos da, es que el tipo este se defienda diciendo, yo salí a robar porque le tenía que dar de comer a mi hija desde 6 meses. O sea, eso es algo... ¿Tenés conocimiento vos si entre ellos se conocían? No, no, no se conocían, porque este chico no es de ahí del barrio. No es del barrio. No es del barrio, y yo le pregunté a muchos amigos de Joel, si en las noches de los fines de semana o algo, ese chico andaba ahí, ¿no? Melisa, ¿y qué pasó exactamente, digamos? ¿Le habían sustraído la bicicleta de dónde? De la puerta de la casa. De la puerta de la casa. El patio donde estábamos hoy todos hablando, que se veían que estaban las calles, bueno, de ahí, de ese patio... Ahí estaba la bicicleta de Tiago, y este chico la había sustraído. Sí, se la llevó, y bueno, y Tiago entró llorando diciéndole, yo creo que Tiago estaba en la vereda, no sé bien, porque yo no estaba ahí, pero yo sé que Tiago entró llorando diciéndole que le habían robado la bicicleta. Y Joel, por supuesto, salió corriendo porque a él ya la habían robado, en el auto le habían sacado sus herramientas, y bueno, y él salió corriendo a querer recuperar la bicicleta. A recuperarla. Y bueno, y después de que se encontró... Se encuentra con esta persona que tenía en su poder a la bicicleta. Claro, exactamente. Y no solamente le bastó con dejar tirada la bicicleta ahí, y lo apuñaló. ¿Por qué? Es lo que todos nos preguntamos, ¿por qué lo apuñaló? ¿Por qué? O sea, no, mi sobrino no se sabía defender, porque capaz que muchos van a decir, sí, dice eso porque la tía. Pero no, a cualquiera le pueden preguntar, que lo conozca a él, que él no era un chico de pelear, no era un chico... No estaba en conflictos, no se veían vueltos en estas cosas. Pero no tenía problema con nadie. Él era un alma de él buenísimo, porque era un chico súper sano, trabajador, y es así, es como... Todos me dijeron de gente que él estuvo trabajando, que él era cadete también, que sí, que no podían creer en la impotencia que te da de saber que a un chico tan bueno, tan sano, tan trabajador, lo maten con un fierro. Porque fue una apuñalada, o sea, este tipo hizo esa arma para matar. Sí, estaba armado, digo, ¿no? Disculpa, ¿la apuñalada se la pegan en el mismo lugar donde estiran la bicicleta? ¿Dónde? No, no sé, estaba más ante la bicicleta, o en ese lugar, no sé. Era una especie de estampado, o había... Yo ese día estaba muy nerviosa, bloqueada, y... Melisa, ¿hay vecinos que pudieron ver el hecho? O sea, el momento de... Sí, hay un amigo de él que estaba con él justamente. Sí, él sí vio todo. Yo todavía no he hablado con él. Tengo que hablar con él porque yo hablo acá, hablo allá, pero yo exactamente cómo fue el momento no lo sé. No lo sabes. Melisa, yo te quería preguntar, ¿en el barrio hay muchos asaltos, mucha violencia, muchos robos? Sí, eso es también lo que queríamos hablar, queríamos pedir que se pueda ver una garita, algo ahí con un policía, porque... ¿Qué hay actualmente para contener de seguridad en el barrio hoy? Sí, y cada tanto pasa el patrullero. Pero así como le pasó a mi sobrino, no estaba el patrullero ahí. ¿Y hubo muchos robos en tu casa, o en la casa de tu sobrino, vos decís que viven a tres casas? En mi casa particularmente no. Porque vos decís que él es justiciero, que quería defender a su hermanito, y por ahí está cansado, podrido, de los robos, ¿entendés? Estaba cansado de que le roben. Bueno, le habían robado las herramientas. Sí, a él le habían sacado las herramientas del auto, o sea, le rompieron la puerta del auto para sacarle las herramientas a él. Eso también fue en su casa, tenés idea, o en el barrio. Sí, 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 en la casa de él. Se habla, no sé si tenés conocimiento de esto, de la tardanza o no, ¿cuál fue en realidad la tardanza de la ambulancia? Sinceramente, una hora, 40, 45 minutos, la ambulancia se demoró. Porque esto pasó, el chico, el amigo de él empezó a gritar que lo ayuden, que lo ayuden, calcular los tiempos. De aquí que lo escucharon, estaba tirado en un monte, de aquí que lo escucharon los vecinos, esos vecinos que fueron a mi casa, que me dijeron que yo fui al lugar, y después, cuando yo ya estaba ahí, habrán pasado más o menos 15, 20 minutos, la ambulancia se demoró una eternidad. Y la ambulancia no tenía oxígeno, no tenía nada. A él lo cargaron como un perro, lo pusieron en la camilla, lo llevaron, y adentro de la ambulancia, yo fui en la ambulancia con él, no le hicieron nada. ¿Vos estuviste en la ambulancia con él? Yo estuve en la ambulancia con él. ¿O vos pudiste ver cuáles eran las condiciones de la ambulancia, digamos, con tus propios? Sí, 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 y no le hicieron nada. ¿Él estaba en la camilla, y solo en la camilla, o tenía algún tipo de...? Nada más, nada más, él solo, ni siquiera lo... Él, en el transcurso de la ambulancia, que iba tan rápido, se zamarreaba para todos lados, se movía para todos lados. ¿Quién más iba atrás con él, aparte de vos? El enfermero y mi hija. ¿Y tu hija? Sí, sí. Y nada, solamente le ponían, le tomaban el pulso, y nada más. Nada más, no le hicieron nada más. Qué caso difícil, ¿no? Porque yo creo que lo que más ha conmovido también de este caso, es que él salió a recuperar la bicicleta para su hermano, ¿no? Es decir, para su hermanito de 8 años, en un acto como heroico, justiciero. Y lo está diciendo Melisa, él no es una persona que estaba en pleito, ¿no? Es decir, permanente, no había... Es difícil, ¿no, Ariel, casos así? Digamos, se están dando nosotros, lo estábamos diciendo recién en el pase, en Paraná, lamentablemente, estamos viendo con más frecuencia este tipo de casos donde es la violencia por la violencia misma, porque está claro que una bicicleta no justifica un acto así. ¿Ustedes lo ven? Sí, sí, en este caso, Joel intentó recuperar la bicicleta de su hermanito, pero también hubo un caso hace muy poco tiempo en el barrio Parque Mayor, donde una chica estaba en la parada de colectivo, vino un motochorro, intentaron, bajaron de la moto, intentaron robar a la chica, un vecino que estaba charlando con otro hace unos pocos metros, acudió a intentar defender la situación o defender a esta chica, y bueno, se trenzó en golpe con estos delincuentes que, bueno, uno de ellos efectuó un disparo que pudo haber sido mortal, el disparo dio en el pómulo, pero ese disparo un poco más arriba hubiera provocado también la muerte de este señor, un vecino que ni siquiera la conocía la chica, y bueno, sucede este tipo de situaciones, lamentablemente... Eso es otro caso, ¿no? Donde salís a defender al que está sufriendo un hecho de violencia o de asalto. Lamentablemente en Paraná se están viendo este tipo de situaciones que no estábamos muy acostumbrados a este grado de violencia. Ariel, ¿a vos qué te parece que será por el tema de droga, que la gente está más violenta? Porque vos a lo mejor no reaccionás de esa forma en un estado más normal, digamos, por decirlo de alguna manera. En realidad, claro, lo que pasa es que uno termina pensando, ¿no? Guillermo, si una bicicleta... No se entiende la relación entre el acto y el objeto. Creo que el contexto socioeconómico que se está viviendo hoy en día, donde hay una falta notable de trabajo o de recursos, donde se han recortado muchísimos planes sociales, que antes en ciertos lugares, digamos, era dinero circulante, que hacía que la mayoría de la gente de bajos recursos tuviera al menos la diaria, ¿no? Hoy por hoy esa situación se ha agravado, lo que hay no alcanza, no se mejora, y esta situación hace que recrudezca con los más violentos. Los más violentos ya no les alcanza nada, entonces, ¿qué hacen? Recurren a situaciones de este tipo, como la señora Bariel, o como... ¿Vos ves una relación directa con el contexto económico actual y social? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo decía Melisa, no justifica, como vos decías, lo que dijo el chico, que él robó para darle de comer a su nena de seis meses. Bueno, es una justificación, claro. No justifica. Aparte tengo entendido... Yo creo que de bienes de pérdidas. Hay muchas pérdidas sociales. Muchos jóvenes. El victimario ha perdido un montón de cosas, seguramente, en el transcurso de su historia de vida. De su corta vida, ¿no? Porque en este caso estamos hablando... Sí, de derechos, de posibilidades, de recursos, sin caer en el garantismo, digo, también ha sido víctima, seguramente, de un montón de faltas, de ausencias de Estado, de, ella decía recién, una ambulancia carente de recursos, que no llega un barrio que no tiene seguridad, un barrio que no tiene trabajo, un chico que no tiene tampoco un sustento. Por un lado, ausencias. Y por el otro, yo supongo también, la pérdida, decía yo, pérdida del valor de la vida. No vale nada la vida. Evidentemente. Ni perderla, ni tenerla, ni ganarla, ni defenderla. No vale. Entonces, frente a eso, vos decías, por una bicicleta, por un par de zapatillas, por una mochila, por un celular. No hay comparación alguna porque no tiene valor. Porque no hay valor de vida. O sea, no vale. Vale aclarar, Melisa, en este caso, el agresor está detenido actualmente. Sí, sí. ¿Y cuál es la situación, digamos, cómo se encuentran ustedes, qué respuesta encuentran al pedido de justicia que están haciendo? Y la verdad que nosotros ahora sabemos solamente que él está con una prisión preventiva de 30 días. No sabemos después lo que va a pasar después de esos 30 días. O sea, es como dijo hoy la suegra de él, no queremos que entre por una puerta y salga por otra. Porque nosotros, hay una criatura de tres años que hay que explicarle que el papá no lo va a buscar más. Por supuesto. Porque él era un padre muy presente. Y el nene todos los días pregunta por su papá. Hasta ahora él no sabe lo que le pasó al papá. Esto también hay que resaltarlo. Cuando hay una víctima, la onda expansiva hace que haya muchas más víctimas que esa principal. Totalmente. La familia de Joel, los hijos, los vecinos, los familiares. Viniste acompañada, hay más familiares también. Sí, sí, está la mamá. Está la mamá, la tenemos a Brenda y no sé si quieren, ¿quiénes son los demás? El marido de Brenda y tu marido. Sí, sí. Y sí, o sea, él dejó una... Él no. El asesino. Nos dejó a todos con un vacío inmenso. Porque Joel tenía un abuelo de 80 años que, o sea, ¿cómo lo contenés vos si vos misma no te sabés contener? Por supuesto. Yo tengo a mi mamá, él era su primer nieto, y mi mamá tuvo que ir al médico, tuvieron que darle más medicamentos porque el grado de angustia. O sea, y es toda una cadena porque... Bueno, evidentemente, además a vos también te toca un lugar, ¿no?, de contención. Brenda, la mamá que la tenemos acá, pidió no... Bueno, no está en condiciones ella. No sé si, Brenda, si en algún momento querés decir algo, podés hacerlo, ¿eh? Agregar lo que quieras, acotar lo que quieras, pero entendemos el pedido también de que no está fuerte, ¿no? No, no puede. Yo estoy acá y hablo y sinceramente, yo lo único que tengo en la cabeza es su cara y diciéndome él a mí que yo hable por él. Es lo único. Es lo único que me da fuerza para salir y hablar y pedir justicia por él. Nada más. Vos, aparte, fuiste una tía... Súper presente. Tengo entendido que compartiste mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque, digamos, yo tenía seis años cuando él nació y es de cuenta que nosotros dos nos criamos juntos. Nosotros éramos más que tía y sobrino, éramos como madre-hija, hermanos, amigos, nosotros nos confiábamos todos, nosotros éramos uno solo. Es una cosa impresionante el amor que sentía yo por él y que él sentía por mí. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque, Ana... Sí, es complicado, porque además también estábamos... ¿Te ha tocado ocurrir noticias en ese barrio? Estamos hablando del barrio Caritas. Sí, sí, claro que sí, estamos hablando del barrio Caritas, por supuesto que también, como manifestaban los colegas, es importante resaltar, y esto que también decía, la falta de control en el barrio, más asistencia de la policía, gran cantidad de allanamientos que ya se han realizado con secuestro de armas, con secuestro de estupefacientes, esto que también mencionaba Guillermo, que tiene que ver con el consumo. Y familias que se vinculan en el delito, porque también estábamos hablando con los familiares recién que el primo del que ahora está detenido con prisión preventiva, en este caso, está en estos momentos siendo juzgado por un homicidio que cometió en enero, por un hecho violento que también... El primo. El primo, en estos momentos, se está desarrollando un juicio en su contra, teniendo en cuenta que había agredido al malabarista en inmediaciones del kilómetro 5 y medio, lo había golpeado brutalmente para quitarle su mochila, para robársela, y perdió la vida el malabarista. Un chico de 21 años, oriundo de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y a partir de esta situación y de la investigación del caso también, pudo declarar en la justicia y dijo, estaba alcoholizado, estaba drogado, le quise sacar la mochila, él se resistió y por eso lo golpeé. Le pido perdón a la familia, pero fue lo que hice. Y estaba el padre en la sala de audiencia y por supuesto que no pudo contener el llanto. Y fue un momento muy duro para los familiares que viajaron exclusivamente para seguir el juicio y este proceso y tener que escuchar un relato así también muy crudo, porque además dijo, es todo lo que tengo para decir. Y estaba diciendo el hecho, estaba contando algo tan grave como quitarle la vida a otra persona. Y fue muy fuerte y por eso nosotros que los acompañamos a ellos siempre en el reclamo del pedido de justicia, en seguir la causa, porque este es un pedido que en estas horas además tuve la posibilidad de dialogar con personal de tribunales y pedirles esto también, que se acerquen a las familias, que dialoguen con las familias, que tengan el contacto los fiscales con las familias para explicarles cómo avanza la investigación. Se los pido porque realmente los acompaño a ellos todo el tiempo. Se los pido desde mi lugar, porque es imposible no conmoverse. ¿Cómo toman que se los pidas? Porque para ellos es un periodista, un movilero, un notero, que viene de alguna manera también a cumplir ese lugar que debería ser otro, de decir, por favor, estén cerca de... Porque en un punto uno lo que hace es cubrir la noticia y por supuesto que a vos también se te deben acercar en determinados barrios, que eso también te quiero preguntar. Sí, por supuesto. ¿Qué te piden o qué hacen notar los vecinos de un barrio cuando llega el 11, en este caso representado por vos? Sí, por supuesto. Digo, ¿qué es lo que falta? Seguridad, ¿qué es lo que dicen los vecinos en algunos barrios? Los vecinos dicen, nosotros estamos totalmente descubiertos a toda hora. Hay asaltos, hay arrebatos a cualquier hora del día, a la siesta, a la mañana temprano, a la noche. También dicen, antes caminábamos por la calle del barrio, ahora no podemos hacerlo más. Antes tal vez nos acompañábamos entre mamá, hijo, hermano, ahora nos roban a todos y salimos hasta acompañados porque es tan alto el nivel de violencia que ahora también esto de resistirse y que estaba contando Ariel de lo que pasó en Parque Mayor fue un actuar heroico de un vecino, pero la mayoría de los vecinos en realidad tienen miedo, están muy asustados, están cansados de reunirse con autoridades de las comisarías y no tener respuesta. Esto mismo también es algo constante. Ellos dicen, nosotros vamos, pedimos una reunión, pedimos que haya más patrulleros, vienen por algunos días y después ya no se vuelven más. A ver, y hablando de eso, Melisa, ¿cómo fue después del hecho la presencia de la policía hoy en el barrio? Yo cuando llegué, a mí fueron a decirme que mi sobrino estaba muerto, porque así me lo dijeron. Yo salí corriendo, estaba descalza, como estaba en mi casa, estaba entre casa, era a las once y piquito de la mañana. Y cuando yo llegué, ya estaban los policías, yo lo vi a mi sobrino que para mí estaba vivo, y le pedía por favor que lo subieran a la camioneta, que yo era familia directa, que yo me iba a ser responsable, que yo iba a declarar que yo pedí que lo subieran a la camioneta, que por favor que me lo llevaran al hospital Domac, porque yo necesitaba que ya lo subieran, que ya lo atendieran. Y no, me dijeron que tenía que esperar la ambulancia. Sí, nosotros estuvimos invitados acá a los policías, perdón, pero ahora no recuerdo en qué programa fue, pero nos hablaron de un protocolo que ellos tienen que cumplir. Sí, sí. Sí, exacto, fue por... ¿Capivá? Exacto, en el barrio Capivá. Claro, pero por ese bendito protocolo, yo cómo sé que si no lo hubiesen subido cuando yo les pedí en la camioneta que lo hubiesen podido salvar. Sí, sí, sí. El protocolo tiene que ver con que hay algunas condiciones en las que mover a una persona sin movilizar y sin tomar las precauciones pueden generar la muerte, por eso priorizan la llegada de personal con entrenamiento médico que debería ser rápido. Que debería ser rápido. Debería ser rápido. Lo que pasa es que también es entendible la situación desesperante de los seres queridos, familiares, amigos en ese momento, es bastante complicado. Yo escuché bien, Belisa, una hora cuarenta, dijiste que demoró. No, más o menos cuarenta minutos o una hora. Entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos y una hora. Sí, sí. Sí, María. A mí, yo tengo otra versión de... Por eso pregunté dónde estaba la bicicleta. Lo que yo había investigado, lo que yo tenía conocimiento, es que la bicicleta estaba en un lugar, o sea, cuando el chorro se da cuenta de que lo persiguen, tira la bicicleta, sigue huyendo y lo siguen persiguiendo. Y ahí se da la situación donde es apuñalado Joel. A mí me parece que habla de una cuestión de una tragedia inmensa, cerca de lo que dice Viviana. Es una tragedia la muerte de una persona trabajadora, pero también es una tragedia para una persona que no tiene cargo de homicidio. Si hubiera sido así, que en una persecución termina desembocando, en una muerte, yo creo que tiene que ver con algo de lo que dijo el jefe de la policía de Provincia de Buenos Aires hace dos o tres meses. Entonces, estos casos de arrebatos, estos casos de malandraje, de poca monta, los vamos a ver estallar y crecer porque hay mucha miseria, porque falta el trabajo, falta la changa, y por ejemplo, la harina ha aumentado 200% en lo que va del año. Que ojalá que no, yo entiendo las palabras del jefe de la policía. Y esta tragedia, si bien tiene que ver la cuestión del Estado, pero no solamente del Estado de poner más policía, sino también de ayudar a entender que todos somos parte de una sociedad, que no puede ser que no tenga valor la vida, que no puede ser que alguien le pegue hasta matar a alguien por una mochila, ni puede ser tampoco que alguien se crea con autoridad de salir a matar a una persona porque robó un celular. Por supuesto, por supuesto. Que es el mensaje que se baja de los medios, que hace 8 meses lo vimos al presidente de la Nación yendo a felicitar a un carnicero que había sido asaltado y después de que se fueron los ladrones, los corre en un auto, los choca contra una columna y los mata chocándolo, impactándolo contra una columna, y el presidente va y lo felicita. Y pasan estas cosas. Y fue absuelto. Porque está bien la bronca de la persona individual que defiende lo suyo, que a lo mejor lo robaron de más de una vez, pero decirle que está bien también es ponerlo a este tipo de cosas. Sí, yo entiendo lo que estás diciendo, Mariano, pero es profundo de analizar eso, es muy profundo de analizar, porque es intentar empezar a encontrar la punta del ovillo, que es muy difícil. Me parece que tiene que ver un poco con lo que decía él. Digamos, a mí se me viene una frase, una expresión, vivimos inseguridad y ningún pibe nace chorro, digamos. Estamos viendo que los hechos de inseguridad suceden en marcos de absoluta desprotección. Sí, desamparo total. De desamparo total, de lo que la vida no vale nada. Digamos, y en contextos sociales como los que estamos viviendo, recrudece la bronca, recrudece la violencia, recrudecen los robos, los arrebatos, la desesperación. Y la gente limada que no tiene expectativa ni por su propia vida ni por la gente. Claro, como lo decía también Viviana, Melisa, quedate un ratito con nosotros, vamos a presentar un informe y a recibir otros invitados también, porque lo decíamos cuando comenzábamos el programa, otro de los casos que queremos tocar con algunos de los familiares de la víctima es el de Macataborda, Silvestre Macataborda, el jugador de Peñarol que perdió la vida el domingo en un accidente de tránsito. Mira el informe y ya debatimos. La ciudad se vio nuevamente conmocionada por un dramático siniestro vial en el que perdió la vida un querido futbolista del Club Peñarol de Paraná, Silvestre Macataborda. Murió el domingo pasado luego de ser atropellado por un auto en Avenida Almafuerte y de Anjota Álvarez. Su familia no tiene consuelo y reclama justicia. No puede ser que en este ahora sentado tomando desayuno y mi hijo no está conmigo. Él me mató allá, en vida me mató ese chico a mí. Él no puede estar suelto como está él o capaz que se puede ir a la casa y matar a otra gente, no. Mi hijo era una excelente persona. Él vivía para el trabajo y para el fútbol nomás. Que no tienen hijos, no tienen familia, no sabe un olor cuando te matan un hermano. La velocidad, el alcohol, el cansancio, las drogas y la imprudencia son engranajes de otro preocupante problema que se ve en las calles de Paraná. El del tránsito y los delitos viales. ¿Qué más hace falta para frenar esta tragedia que enluta a miles de familias? ¿Deben profundizarse los controles? ¿Ser más exigentes? ¿Es necesaria una mayor presencia física de la fuerza policial en las calles de Paraná? Y como otras tantas veces nos preguntamos ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno y dónde termina el rol del Estado cuando se trata de tragedias como la que sufrió Macataborda? Consumado el hecho, se dice que es preciso dejar actuar a la justicia y esperar una respuesta o una reparación acorde a lo sucedido en la medida que las leyes así lo permitan. Sin embargo, los fallos no siempre cumplen con las expectativas de lo que sufrieron, la pérdida de un familiar. Hoy en El Ventilador, excesos, velocidad e inseguridad. Bueno, a ver, vemos el informe y viendo las imágenes pienso si nos estamos acostumbrando a encontrar grupos de familiares, de víctimas con remeras, impresas, ¿no? Y ya se están como pidiendo justicia frente a tribunales o en sus propios barrios, donde sea. Ya es como una postal bastante común. La falta de confianza en la justicia, ¿no? Sí, todas las semanas. Prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días hay marchas de pedido de justicia. Algunas se hacen por la mañana, otras se hacen por la tarde, pero sí, todos los días. Pero hoy sucedió algo muy importante. Déjame resaltarlo. Que es la presencia del fiscal de la causa donde están tramitando la muerte de Silvestre Maca Tababorda, donde después de esta larga marcha que hizo la familia, con amigos, con compañeros de fútbol, que hicieron frente al edificio de tribunales, el fiscal sí se reunió con algunos miembros de la familia dentro del edificio de tribunales y les explicó el porqué de los motivos que Ulisse Estrufe estaba... El libre. Con libertad condicionada. Condicional, claro. Condicionada. Condicionada a ciertos... No condicional. Condicionada. Condicionada a... Ah, perfecto. Condicionada a no conducir, a no acercarse a ningún miembro de la familia, pero puede andar libre. Claro. Vamos a preguntarle a... ¿Se puede ausentar de la ciudad? ¿Cómo? ¿Se puede ausentar de la ciudad? No, no, no. No, no, no. Todos los movimientos que tiene que hacer tienen que ser informados y autorizados por la fiscalía. A ver, déjenme presentar a Juan Carlos Molina. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar. Vos sos tío. Sí, el tío, como dijo ella también en la causa, yo... Yo atraño a él y yo compartí muchas cosas con él. Era como un hermano. Tres años ha llegado. Sí. Él cumplió 30 y yo estaba 33. Yo prácticamente nos quedamos juntos. Fuimos del fútbol, de menores, a ser jugadores de primera en la liga. Él tomó para otro rumbo que jugó en Belgrano, viajó por todas partes de la ciudad. Después volvió, nos fuimos juntos para Tavosi, para una campaña. Y después lo vimos a nuestro club Amado Mal y hablamos entre los dos y dijimos vamos a volver para aportar nuestro granito de arena en el club. Claro. Porque el club se está veniendo abajo, él andaba todo el día en el club, él vivía con el club, vivía con el club. Es notable como todas las personas salieron a hablar bien y a recordarlos, ¿no? Sí, impresionante. Exacto, sí. La gran cantidad de afecto que se manifestó por las redes sociales. En la marcha, en la marcha ustedes piensen que había integrantes del club esportivo Urquiza, eterno rival de Peñarol. Exactamente, totalmente. Y estuvieron acompañando porque realmente están conmovidos desde el domingo por lo que pasó. Sí, y eso no es nada como aclarábamos hoy. Nosotros vamos a seguir luchando. Esto fue apenas el comienzo porque la cantidad de gente que se manifestó ahora a la tarde que por razones laborales no pudo estar a la mañana, nos hizo llegar el acompañamiento que si lo hacíamos de noche o de tarde iba a ser el doble de esto. Juan Carlos, y recién hablaba Guillermo de que fueron recibidos algunos de los... Sí, fuimos recibidos por... le agradecemos a Rosario Romero, la señora de nuestra gobierno, por abrirnos sus puertas y darnos 20 minutos o media hora, no sé cuánto fue, porque no calcula el horario, porque ellos tienen muchos compromisos. Así que le damos gracias, que fue el oído del gobernador. ¿Qué fue lo que les dijo en esa reunión? Que ella... que hagamos... que pidamos que eso es libertad de presión de nosotros, que ella iba a poner todas las herramientas que esté al alcance de ella, para ver que se haga justicia porque lamentablemente nos arrebatamos la vida. Le arrebató la vida ese chico. Porque era como si nosotros agarramos también un arma, salimos con un arma y disparábamos. Él usó un arma, él usó el arma de él, fue la pistola, fue el auto y el gatillo fue el acelerador. Y me lo llevó a mi... ¿como mi hermano? Me lo llevó a mi hermano. Lo tenemos a Laureano, está a borda, hermano de Maca. Gracias por estar, Laureano. Sé que están atravesando un momento muy doloroso, como la familia de Joel también. Muy bien. ¿Les bastan las explicaciones, como decía Guillermo también, del fiscal, del porqué está con libertad condicionada... Trufe, el nombre... Trufe, Trufe, Ulises. ¿A la familia? ¿A ustedes? Y no... no sé, nos rompe el arma verlo... que él esté bien. Nosotros haciendo marcha, todo para que sea la justicia, y él está en la casa como señalada. Como le dije al fiscal, que no atendió, le digo... Dice, porque no tenemos pruebas, esto que lo otro le dice. Digo yo... Digo, si él hubiese venido a dos, nos rompe tres autos, dos autos, lo parte a los cuatro que estaban, mi hermano y dos más, y él, que cayó lesionado, no sé, él dice, porque esto que... Digo yo, si fuera que él iba a dos, o iba fresco, lo chocó un auto, lo raspa, o nunca se le va al volante. Digo, le he estado cansado, digo, han pasado con sus cosas, y ha venido, digo, a cien, de cien para arriba. Digo yo, y me dice, no, dice, yo lo único que te puedo decir, dice, que tenemos unas pruebas, que esto, que lo otro, pero no lo dan respuesta. Yo no quiero que él esté, ¿cómo te puedo decir?, libre en la casa, ahí como él, sin nada. Claro, yo creo que lo que dice... Por más que la explicación... ¿Qué es cierto? Sí, la explicación que dio el fiscal Francisco Ramírez Montrull... O sea, están dentro de la ley, eso se entiende. Está dentro de tiempos procesales, lo dijo. Y de tiempos procesales. Porque aparte faltan todavía resultados de los análisis químicos, como lo dijo él, que es de dosaje de sangre, para saber si tenía algo o no en sangre, todavía no hay nada oficial. Como también falta la pericia de la policía, que todavía tienen que recaudar, perdón, recabar más información con las cámaras del 911 y con las cámaras de negocios, para ver cómo venía circulando, por calles más fuertes, a qué velocidad y todo lo demás. ¿Qué pasa con la pericia de alcohol en sangre? Todavía no, hasta al menos hoy al mediodía todavía. Dio positivo, ya ha confirmado que dio positivo. Dio positivo, lo que no se sabe es... Es en qué graduación. Hoy el fiscal dijo que faltaban las pruebas, que son esos dos estudios, que faltaban eso. O sea, con esos dos estudios, digamos, más allá de que, como decía la familia, según lo explicó el fiscal, como decía la familia, que era un hecho fáctico lo que había sucedido, el vehículo arrolló a las personas, chocó los demás vehículos, terminó con la vida de Silvestre Maca Taborda, pero que procesalmente hay que esperar unos tiempos para que las pruebas se hagan presentes, ya firmes, para poder realizar una imputación firme. Pregunto, ¿el tema del alcohol, del exceso de alcohol, es agravante o atenuante? Agravante. ¿Y qué delitos se le imputa? Se lo puede considerar... Hoy por hoy, en la imputación primigenia, que es la primera imputación a priori, que se le da en la instancia penal preparatoria, es de homicidio culposo y lesiones culposas. A dos personas. A dos personas, lesiones culposas, y homicidio culposo por Silvestre Taborda. A priori, y esto es hoy, sin los resultados de estas dos pruebas que son esenciales. De hecho, estuve hablando también con el abogado de la familia, estuvimos hablando con el abogado de la familia, con el doctor Gerard, que él también dijo que estaba esperando esos resultados y aparte había pedido, digamos, más análisis en referencia a este tema, porque ahí cambiaría la figura con la cual... Claro. Un dato con respecto a la pericia de accidentología, que es la que se está esperando, que pertenece a criminalística, es fundamental y no querían apresurarse a dar los resultados, porque hay que evaluar bien a qué velocidad iba transitando por la avenida Almafuerte, porque si hay errores, eso después tiene que ver y tiene injerencia la condena y la pena que pueda llegar a recibir. Exactamente. Entonces, por eso se están demorando algunos días más, porque quieren tener los datos exactos. ¿No había frenada? ¿No había frenada? No, no había frenada. Hoy por hoy, con esta imputación primigenia, hoy por hoy, con esta imputación primigenia, las penas van de uno a cinco años. A cinco años. Hoy, con esto. Viviana, yo entiendo que los pasos que se están dando son los que están dentro de la ley, eso está clarísimo, pero la frase de Laureano hay un impacto un poco que dice, y sí, pero él está en su casa y nosotros estamos en la calle reclamando justicia. Desde ese lado yo creo que es un poco incomprensible. ¿Está bien? Es emocionante, como trabajadores de prensa que somos, ver cómo en medio del dolor, en medio del duelo, lo tienen que dejar a un costado todos los familiares de las víctimas y emprender estas luchas que son interminables a veces en tribunales, que claman por justicia, y aún así, cuando llega, si es que llega, no repara el daño que han hecho. Y tal vez ahí comienza el duelo. Porque él no está, porque tampoco te aborda, va a estar. Viviana, ¿y está bien salir inmediatamente a pedir justicia? ¿Hay que dejar que actúe el primer tiempo sola? ¿Y qué pasaría yo, me pregunto, si no salieran? ¿Qué pasaría con la causa? ¿Qué pasaría con...? Lo ideal sería que tengamos por parte de la justicia inmediata respuesta, pero evidentemente... Bueno, lo que decía Anabel, ella le tiene que pedir que no dejen solas a las víctimas. Exacto, hay familiares que dicen, si no vamos golpeando puertas, y vamos pidiendo alguna respuesta... Los familiares siguen las causas puerta a puerta. Pero vos ves los años. A veces saben mucho más que el abogado en cuestión, digamos. Ustedes lo están comprobando, Melisa, con los pocos días todavía, pero es evidente que queda una lucha por delante. Nosotros tendríamos que haber salido muchísimo antes, porque hoy hace ya una semana de lo que pasó. Mañana ustedes van a realizar una marcha. Sí, nosotros mañana vamos a realizar la marcha, a las 5 de la tarde, salimos desde la casa de Joel, pero nosotros, esto pasó el miércoles pasado, nosotros jueves, viernes, sábado, domingo, no teníamos cabeza. Si no fuera por los vecinos del barrio, ni mi hermana, ni yo, teníamos cabeza para estar pensando en esto. Y nos dijeron, hablen, hablen, porque sí, tuvimos que, como dijo la señora, tuvimos que dejar nuestro duelo y sacar fuerza de donde sea. Sacar fuerza, sinceramente, de donde no tenemos. Y muchos lo comienzan a hacer cuando termina el proceso judicial, el que llega a la justicia. Ahí empiezan las lágrimas, empiezan a enterrar precisamente a la víctima. Y empiezan a acompañarse entre más familiares, porque de acuerdo a la experiencia, también los van ayudando en el camino recorrido. Totalmente. Y están presentes, porque hoy fue importantísimo también la presencia en la marcha para pedir justicia por Macata Borda, de familiares de víctimas de otros casos que estuvieron ahí. ¿Yo escuché malo o dijiste uno a cinco años? Sí, con la imputación primigenia, que es de homicidio culposo y lesiones culposas, el proceso o la condena que se daría por esa imputación es de uno a cinco años. Así lo dijo el doctor Gerard. ¿De alcohol? Claro. ¿Eso sin agravante? Sin agravante. Sin agravante. Sin agravante. ¿Cómo? Sin agravante, porque si le dan cinco años, le arrebató una vida a mi sobrino de 30 años y viví muchas cosas. Por supuesto. Él el viernes le entregaban una casa, él se iba a vivir con la hija de corazón que tenía, que la adoptó cuando tenía ocho meses y estaba planeado ahora, tiene nueve de las nenas. ¿Cómo le decimos nosotros que el viernes ella no va a estar con nosotros? Lalo, creo que la forma también de la forma que le quita la vida a Macata Borda que también impulsa a la familia a iniciar una lucha y un pedido de justicia desde el primer momento. Le quita la vida a una persona que fue a divertirse a un boliche, que salió, que regresaba a su casa, que puso el pie en la calle y como relataba uno de los testigos que quedó hoy, no recordaron qué fue lo que sucedió. Cuando despertó estaba en el hospital, que lo estaban encesando, decía Martínez hoy en diálogo con Sara Alonso. Sí, sí, sí. Entonces, creo que hay una alevosía, no sé cómo le irá a tomar la justicia, pero un joven que salió a divertirse, puso el pie en la calle... Y perdió la vida. Y creo que... Exactamente, y creo que a todos los que vamos a rendir un carnet de conducción nos dicen que la prioridad la tiene el peatón. Ahora, gente, déjenme compartir una pausa breve y vamos a volver con el caso de Maca, Laureano, que ahora te queremos escuchar. Y también, Juan Carlos, estabas haciendo una introducción de en qué momento de la vida estaba Maca también para entenderlo. Estamos hablando de dos casos que sucedieron en la ciudad de Paraná en la última semana. Uno tiene que ver con un acto totalmente violento de delincuencia en el barrio Caritas, y otro tiene que ver con otro acto violento, un accidente, un siniestro vial. Nos estamos acostumbrando a ambas cosas y nos estamos acostumbrando a que inmediatamente después del hecho hay que salir a pedir justicia y esto es lo que estamos viendo en los medios en general, ¿no? Gente, vamos a compartir una pausa breve. Antes les queremos dar la recomendación de que se pueden relajar un rato en Zen Spa, el spa de Howard Johnson. Mayorazgo. Mirá el spot. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando de hechos de imprudencia, violencia e inmediatamente salir a pedir justicia. Y en la última semana, dos casos que han conmovido muchísimo. Tenemos, antes de seguir con los invitados y con la información que hay para compartir y analizar que es mucha... Mensajes de ustedes, del otro lado. Andrea, buenas noches. Muchísimos, Lalo. Buenas noches. Joel era una excelente persona. Nos cuesta creer que ya no esté. Fuerza a la familia. Ojalá se castigue a los responsables para que sirva como ejemplo de lo que no hay que hacer. Me llamo Paola. Hola, buenas noches. Soy Martín. Lamentablemente, la inseguridad se vive a diario. Lo que veíamos antes en Buenos Aires, en Rosario o en otro lugar del mundo, hoy lo estamos viendo en Paraná. Pero no puedo creer lo que están contando de la falta de atención en la ambulancia. Lamentable. Hola, buenas noches. Mis condolencias para toda la familia de Joel. Muy buena persona. Lo conocí. Me llamo Norberto. Muy triste lo que está pasando. Creo que ya nadie roba por alguna necesidad que no sea la droga. Los vecinos no se meten porque después tienen ellos problemas y nadie los protege. Conocía al jugador y sabía de su trayectoria, nos dice Fernando. Hola, buenas noches. No puedo creer lo que nos está pasando. No puedo contener las lágrimas al escuchar los testimonios de esos familiares, lo que deben estar pasando. Yo no tengo para comer, pero no salgo a matar a nadie. Ahí se dice que los chorros salen porque no tienen para comer. No creo que sea así. También en esto hay una cuestión de elección. Aún en las peor de las situaciones, nunca saldría a robar y menos a matar, nos dice Juan Martín. Hola, buenas noches. Ojalá y los jueces pongan la cabeza donde se deben, hagan valer la ley y si no que la modifiquen porque esto no puede quedar así. Hola, buenas noches. Soy María, los miro siempre. Lamentablemente estamos naturalizando todo esto que ocurre. Y es verdad, el Estado nos debe mucho. Nos debe seguridad, nos debe limpieza, nos debe trabajo, nos debe educación. Pero también hay algo, mucho, de responsabilidad de cada uno de nosotros que también está faltando. Gracias, María. Bueno, primero quiero volver a agradecer a todos los familiares de las dos víctimas de las que estamos hablando en este caso. Brenda, gracias por estar. La mamá de Joel, recién estaba hablando Melisa. Gracias, Laureano. También gracias, Juan Carlos. Gracias a todos a todos porque yo sé que, y sobre todo ahora en este momento vamos a empezar a compartir información y analizar y debe ser bastante ensordecedor, escuchar hablar de leyes o de cómo debería ser tal o cual cosa cuando el protagonista de ese momento está siendo vos. Pero también es útil hacerlo para ustedes, para los televidentes del otro lado, para que ustedes también nos ayuden a través de sus mensajes a pensar y a compartir información también. Recién hablábamos de las penas. Vos, Guillermo, hablaste de uno a cinco años y... Yo me horroricé. Ana se horrorizó. Y es importante... Pero, digamos que esto es, por eso se le llama imputación primigenia, es darle el marco a la causa para que arranque la investigación, para poder, digamos, seguir actuando en base a algo. En este caso, obviamente, a lo sucedido. Claro, lo que pasa es que también estamos acostumbrados, recién hablábamos, Ana, ¿no? Y ya vamos a hablar, Juan Carlos, de la historia de Maca y en qué momento de su vida estaba. El caso de Díaz, ¿no? Cuando sucedió el accidente en... En el frente de la escuela del Centenario. Exactamente. En la escuela del Centenario, con este chiquito, que fue terrible. Juan Manuel Martínez Urbano, que perdió la vida. Creo que vos fuiste una de las primeras en llegar, ¿no? En ese caso. Que lastimó a su hermano. Tenía seis años en ese momento. El hecho fue tristísimo, fue tristísimo. Pero digo, para hablar de lo que pasó después y con la pena, ¿no? De Díaz, que fueron ocho años, que fue, como lo comentábamos recién, ejemplar... Histórico. Histórico, en realidad. A nivel nacional. Más que ejemplar. A nivel nacional. A nivel nacional. Porque se pudo comprobar dolo en la intención de él. Claro. Sentó precedente la pena porque en realidad se comprobó dolo. ¿Qué fue lo que manifestó el tribunal en ese caso? Silvio Díaz conducía a muy alta velocidad, había consumido además tanto alcohol como también estupefacientes. Entonces, entendió la justicia que sabía el peligro con el que estaba conduciendo y por eso sabía que podía llegar a chocar y que alguna víctima fuera víctima de ese choque. Pero, ¿qué pasa? Lo condenaron a ocho años. Pero pasaron cuatro. Y a partir de que pasaron cuatro, es la mitad de la pena. Y accede a beneficios. ¿Por qué? Porque Díaz, adentro del penal, cumplió con talleres, cumplió con estudios. Empiezan las famosas salidas transitorias. La salida transitoria. Y entonces ya empezó Díaz con las salidas transitorias y es muy posible que a fin de año ya recupere su libertad. Es decir, en definitiva, llegaría a cinco. De todas maneras, hay que declarar que no hay libertad definitiva. Pero con algunas restricciones. Siempre tienen restricciones a partir de que no va a poder seguir conduciendo. No, eso se entiende. ¿Sabes lo que pasa, Gisermo, que para la familia es libertad? Y comentamos algo. Que en este caso también, porque con Silvina y con Cristian, los padres de Manuel Martínez Urbano, he tenido, aparte de haberlos entrevistado varias veces, también los conozco personalmente, y ellos no estuvieron presentes jamás cuando se les ofreció a Díaz, en este caso, la pena de ocho años en un juicio abreviado. ¿Y ellos no tienen que ser parte? Los querellantes no tienen participación. Los querellantes no tienen participación. Es un arreglo entre la fiscalía, digamos, la defensa del imputado y la fiscalía. Claro, claro, claro. De todas maneras, lo último, vos decís que es una pena histórica a nivel nacional. Sí, tal cual. Ocho años es poco. Es muy poco. Es perfecto. A ver, es la ley. Es la ley. Por lo mucho menos marca la ley. Pero aún se le viera en perpetua el familiar que queda vacío. Por supuesto no tiene reparación. No, ya sé. Ocho es... No hay reparación. Pero digo, con respecto a eso, ¿no? No sé cómo lo sienten ellos. Con respecto a eso, hay varias víctimas de accidentes de tránsito que están pidiendo que se equiparen. Exacto. Lo que hablábamos hoy en la pausa. El auto usado como arma. Como arma, claro. En el caso de la enfermera Ríos, también muy... ¿Hace cuántos años lleva? ¿Seis años? ¿Siete años? ¿Todavía la causa no avanza? No sé exactamente cuántos años, pero sí, deben ser seis o siete. Estamos, gente, centrados hoy para poder ilustrar esto de lo que estamos hablando en dos casos que sucedieron en una semana y que causaron... Y siguen causando muchísima conmoción. El caso de Joel Lamonte y que, claro, se podrían haber evitado, me apuntan muy ciertamente. Y el caso de Maca, Laureano. Vos recién, Juan Carlos, estabas contando en el momento, me impresionó mucho algo que contaste que estaba a punto de entregarle una casa. El viernes, él con un amigo, habían hecho un arreglo que le iban a entregar una llave a una casa, él había juntado plata, ya venía pagándola y terminó la semana pasada de pagarla. Y el viernes tenía que ir con su hija, que él andaba re contento, porque también había encontrado un trabajo que no trabajó ni lunes ni martes por la lluvia, pero miércoles, jueves y viernes, sí. Trabajaba con un amigo, que el amigo hacía durlo y ponía piso. Y él lo integró, lo que era Maca, dijo así, venite conmigo. Porque lamentablemente no había... Él vivía el fútbol, pero el fútbol paranaense no es para vivir. El fútbol paranaense, como yo le decía, le digo a todo, el fútbol paranaense es para ser amigo. Y él era muy amigo de todo. Estaba a punto de que le entreguen en su casa donde iba a ir a vivir con su hija de corazón, dijiste vos. Desde ocho meses, él compartía la pieza conmigo, de chico, y los ocho meses la llevó a la nena a vivir. Y cuando él quería salir con la... que era la pareja de él, le decía a mí a mi señora, ¿me la podés cuidar? Yo le decía, sí, la cuido con mi señora. Y se iba, y a las dos horas me estaba llamando, me decía, ¿ahí cómo está la nena? Pendiente. Pendiente la nena. Nosotros viajábamos ahora, hasta ahora viajábamos para una campaña, porque hicimos todo para una campaña con él, jugando, y él antes de viajar, estábamos en el club, esperando el auto del club Peñarol, que nos pasaban a buscar para viajar, y él estaba llamándole a la hija. Llegábamos allá, la llamada de nuevo, veníamos la llamada, porque no estaba con él cuando él se iba a jugar. La llamada a la que era la pareja de él, porque estaban separados hace un año, para ver si la podía ir a buscar a la una de la mañana. Me decía a mí, ¿vos tenés el auto del club? Sí, bueno. ¿Me hace el favor? Sí, no hay drama, vamos y la buscamos. Totalmente pendiente. Pendiente la hija. ¿Ya han tomado contacto con referentes de asociaciones que están vinculadas a víctimas de accidentes de tránsito y demás? ¿Se han tomado contacto con organizaciones vinculadas a las víctimas de accidentes de tránsito? No, el único contacto que tuvimos era con el caso de la chica que me mandó por el FEI, que ocurrió el frente de Walmart, puede ser, Pato, que era municipal, el FIA1 que terminó, impactó en un árbol. Ah, sí, sí, sí. Hoy se encontraron, de hecho. Porque yo le mandé a la chica, porque ella me pidió que si no, no me molestaba de poner el cartel del padre y le dije yo, ¿cómo no va a molestar si los dos estamos pasando por la misma situación? Claro. Es despertarte por la tarde, por la mañana y sentir ese vacío de no encontrar algo a ver. Porque hoy me pasó lo mismo, hoy me desperté de la 7 de dormir porque no vengo durmiendo hace 3 días de lo que le pasó a él, porque yo lo siento como un hermano porque me crié con él. Por supuesto. Y levantarme a la tarde diciendo esto fue un sueño. Juan Carlos, o Laureano, ¿quieren recordar algunos cómo fue la adopción de la niña de la que estamos hablando? De su hija del corazón, como decís vos. Porque también fue conocido, digo, el caso de alguna manera. Sí, él, la mamá de la chica, no puede tener tanta suerte, falleció en el barrio Morro, con un tiro en la cabeza que fue hace poco. Sí. El papá de la chica, el de la nena, falleció hace 5 años que fue yo de la espiosa. No puede tener tanta suerte esa nena. Y Maca, cuando ella empezó a tener razón de conciencia, porque de la que la crió a los 7 años, no tenía razón, empezó a sentir que era el padre. Que Maca era el padre, era el padre, era el padre, era el padre. Porque tiene 9 años la nena. Claro. Y que se lo quiten, que me dice, hoy justamente cuando la alzo en tribunales me dice, tío, ¿quién me va a poder llevar a mi casa con Maca? Eso me partió en el alma. Duro. Seguro. Y sí. Yo le quería preguntarle, vos lo conocías a Ulises desde el barrio de ustedes también, porque algo me contaste. No, yo lo conocía de vista porque nosotros no nos conocemos porque somos casi de San Agustín y San Agustín nos conocemos todos. No nos conocemos hablando, amigos, pero nos conocemos de vista. De verse, claro. Claro, porque pasamos al carrillo, pasamos a comprar a... Seguro. A Luis Centro, de cruzarnos. Y yo lo tenía de vista, él andaba mucho en velocidad muy fuerte. O sea, le gustaban los autos preparados. Le gustaban los autos preparados, escuchando música. En caso, una chica de Barrio del Sol en la esquina de la escuela que se rebalsan las tapas de la cloaca en verano, nos contó una historia hoy que nosotros no la sabíamos, que él venía a exceso de velocidad y por esquivar la tapa le frenó acá al hijo que estaba jugando en la vereda. Ese mismo muchacho. ¿Eso hace cuánto? Y hace como un año atrás. Incluso, creo que todos investigamos con las redes sociales de este caso de Ulises. Y tiene muchas fotos con vehículos preparados, vehículos tuneados, preparados para picadas. Para picadas. Tenía un gusto por la velocidad. Incluso en la avenida Montiel, unas personas se contactaron con el caso nuestro reporte y nos contaron que muchas veces se lo veía en exceso de velocidad. En una avenida que sabemos que es 60. Claro, 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 claro. ¿Cómo es en ambos casos, no? Melisa y ustedes. ¿Cómo se sienten con respecto a la comunidad, a la sociedad en general? ¿Se sienten acompañados? ¿Creen que falta más apoyo y más reclamo también por parte de todos nosotros? No, yo la verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes porque gracias a que ustedes nos dan este espacio, de una u otra manera podemos pedir justicia porque no es lo mismo que vayamos que nos paremos en frente de tribunales y esto. En cambio, gracias a ustedes que nos dan este espacio, sabe la gente de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que queremos, qué es lo que pasó. Y no sé, yo me siento, la verdad, muy contenida porque hay mucha gente que lo conoce a mi sobrino también y hemos recibido de todo el lado mensajes, inclusive un señor que trabajaba para... Joel trabajaba para él, me dijo que no podía creer lo que había pasado porque Joel era un chico muy bueno y desgraciadamente mi sobrino ya no está, yo no lo tengo más, pero que venga un completo extraño y que te diga tu sobrino era un muchacho súper bueno, no se merecía lo que pasó. Es un orgullo porque yo estoy orgullosa de mi sobrino. Desgraciadamente no está, me lo arrebataron y lo que tienen que estar avergonzados, lo que no tienen que tener cara son el padre y la madre del asesino de mi sobrino. Y bueno... ¿Los conocías? No, yo no los conocía, pero todos los de mi barrio, hay mucha gente que sí que los conoce, a los parientes de ellos, sé que me dijeron que están en la municipalidad, que hay un tío que tiene radio y están postulados para concejal, cosas así. Recibiste esa información, digamos, no está eso chequeado. Y yo digo, qué vergüenza, qué vergüenza para ese señor que hace radio, que se ríe, pasa música, es una vergüenza. Qué labor también y qué trabajo el de los tíos, ¿no? Tenemos acá en este caso a dos tíos, porque son, me imagino también, los que tienen que salir a aguantar en el momento donde los padres... Bueno, por supuesto, tu caso de la aburina normal. Y apoyar a los que no pueden hablar. Exactamente. Por el dolor. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Ayer hicimos un poco de análisis de esto, Anabel, y ustedes chicos también lo ven siempre. Las velocidades, ¿no? Ayer estuvimos hablando de si lo que falta es la concientización con respecto a cómo debemos manejar o el control. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza, no? Pero digo, ¿faltan más controles? Sí. Sí, sí, falta. Pero en todo Paraná estamos hablando de... Sí, estamos hablando de todo Paraná. Porque esto fue, lo de Taborda fue en Almacuerte. Pero además el control, por eso, por eso. Además de... Él se cruzaba para buscar su auto con el amigo. Él salía del boliche. Salía del boliche de Cuba que está debajo del casino, del juego, y él salía. Y por estar parado en la vereda hablando con chicas y riéndose de la vida porque lo que era él era risa que las chicas cuentan y que lo lleven, que venga este. Porque si vamos a poner el caso, el juez tiene que ver, él destruyó un Galaxy que es chapa. Él destruyó otros autos que son chapa. No cualquiera otro auto lo hace como lo hizo él. Porque vamos a hacer el caso, él tenía un auto nuevo que es plástico y vos fíjate en los otros autos cómo lo dejó. Imaginate cómo lo dejó mi sobrino cuando lo chocó. El pedido de los controles sobre todo es a la salida de los boliches. Es un pedido constante con respecto a... En ese punto es una salida de un boliche y no había un control. No había personal policial, no había personal municipal y esto se pide para cada uno de los puntos de la ciudad donde hay boliches. Y creo que el control de alcoholemia, Viviana, ayer hablábamos de por qué tenemos tan internalizado, por ejemplo, no cruzarnos a Santa Fe por los controles de alcoholemia, ya a veces no queremos ni ir a... Porque es tolerancia cero. Porque es tolerancia cero. Pero el control... Perdóname. Sí, Viviana, sí. No, pero es esa la pregunta. Hay control. Hay control esporádico. El sostenimiento de la medida nunca se ha logrado. Claro, claro, claro. Y como decíamos también, la salida de los boliches. No es lo mismo un control de alcoholemia a las 5 de la tarde que a las 2 de la madrugada cuando se sale de Cuba o de cualquier otro boliche Bueno, pero tenés... La palabra es una realidad. Hoy los controles se hacen municipales, se hacen por la noche y hasta las 2 de la mañana y se hacen. Tenés controles. Algunos con alcoholemia, otros sin ellos. Tenés. Te los digo, te los digo porque son todos los fines de semana iguales. 5 esquinas, a veces un poquito antes, o sea, por Almafuerte y Soler, por Churrarín y Soler. Claro, pero salen a las 6 de la mañana de los boliches. Claro, pero que a eso voy. Por eso doy los horarios. Tenés Costanera Baja, tenés controles y Laurencena y Ramírez y Costanera Alta en la zona de La Danza del Indio. Siempre. Siempre en los mismos lugares. Hasta las 2 de la mañana. Pero nombramos... Mirá que Paraná es grande y estamos nombrando 4 puntos. Está bien, a eso voy. Sí. Es que a eso voy. El municipio dispuso esos controles para la salida de los boliches, para la salida, para el ingreso o la previa o lo que fuere como se le llame. Pero los hace a esos horarios. Después de las 6 de la mañana no hay controles. No hay controles. De hecho, yo todos los domingos arranco a las 7 en la radio los domingos. Voy circulando por calle Almas Fuerte. No existen los semáforos. O sea, para la gente que circula no existen los semáforos. De hecho, vos te parás en un semáforo y tenés que mirar más para atrás. Tenés que mirar para atrás por el que viene porque el que viene bajó la velocidad, no viene nadie, aceleró y salió. ¿A qué hora sucedió el accidente de la escuela del Centenario? 7 y media. ¿A qué hora sucedió el accidente de la porta? También a las 5 y media de la mañana. El de Maca. Claro. El de Maca a las 6 de la mañana. 6 y cuarto de la mañana. A las 6 de la mañana. Ya nosotros nos avisaron a las 8 de la mañana. Ahí está, ya está. Digamos, sí, no hay que pensarlo demasiado, digamos, ¿no? A mí me parece que son dos tragedias súper dolorosas. Los dos casos que tenemos acá. Como dice Viviana, por más que le den perpetua, no resuelve el dolor y la falta de una persona. Obvio, sí. Entonces, yo estoy convencido de que si estamos ocasionalmente lamentando el fallecimiento de una persona chocada por un alcoholizado en la madrugada, es porque tenemos suerte. Porque, como dice Guillermo, se sabe dónde están los controles, son esporádicos, dos de la mañana se corta. y ayer Sebastián contaba que en Gualeguaychú, que es una ciudad mucho más chica, hay tres grupos que están toda la noche. Ah, no, ¿sabes? En Victoria dijo, ¿eh? En Victoria. Y creo que la gran diferencia entre las dos tragedias es que hay una que es mucho más fácil de prevenir. Por más que no nos guste que nos controle, reclamemos al municipio que se ponga fuerte con los controles y que realmente no se puedan dar a la madrugada en Paraná si uno tiene alcohol en sangre. Totalmente. Sacaron la ordenanza y bajaron el nivel de controles. Es una cosa de loco. Hay muchísimos, muchísimos mensajes de ustedes del otro lado. Vamos a leer algunos y recuerden que si no los podemos llegar a leer hoy por la cantidad que hay, después están colgados en la página del 11.com para que ustedes los puedan leer también ahí. Andrea. Estuve en el lugar en el momento del accidente. También salía del boliche. Si bien no puedo precisar algunos detalles, estoy seguro de no haber sentido frenada. Solo el golpe, dos autos estacionados, chapas por todos lados y el cuerpo de maca tirado a metros mío y de una chica que se quejaba y se veía que estaba muy mal. Lo que no termino de entender aún hoy es cómo el conductor en ese momento lo único que le preocupaba era el estado de su coche. Hola, buenas noches. Soy Gonzalo, hermano de Joel. Esto es una injusticia, es una tragedia. Solo pido algo de reparación para todos nosotros porque perdimos mucho más que un hermano, que un amigo, que un padre. Hola, buenas noches. Mis condolencias a toda la familia Taborda. Maca era una excelente persona. Tenía mucho para dar y mucho por contagiar. Un ejemplo. Hola, buenas noches. Soy la mamá del hijo de Joel y la verdad que queremos que se haga justicia. ¿Cómo le explico yo a mi hijo todo esto y que su papá no va a volver nunca más? Él era un excelente padre, daba lo que no tenía y jamás pensó en salir a robar para conseguir lo que no podíamos comprar. Hola, buenas noches. La justicia es lenta y así no sirve. Soy Ramón. Hola, buenas noches. Queremos acompañar y decirle a la familia Taborda y también a la familia de Joel que la sociedad de una u otra manera siente que esto no debe naturalizarse y que de una u otra manera tenemos que sentir, salir a expresarnos para que estos hechos no sucedan más. Hola, buenas noches. Quiero enviar mis fuerzas para la mamá de Joel. Trabajó conmigo y compartimos muchas cosas, muchas fuerzas para todos ellos. Hola, soy María. Creo que está muy bien todo lo que están diciendo de los controles del Estado pero parece ser que a esta altura de las circunstancias está bien que un joven salga todos los fines de semana, tome hasta no más poder, si es posible se drogue, agarre el auto y salga a cualquier velocidad. La verdad que conociendo esto es de milagro que no ocurran más accidentes. Gracias a todos por los mensajes. ¿Cómo se llama la mamá del hijo de... Joana. 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 Gracias. Y tiene muchas razones porque hoy cuando el señor decía que este muchacho como que no le quedaba otra que salir a robar y asesinar, como yo dije mi sobrino tuvo un accidente muy fuerte y él jamás tuvo que salir a robar. muchísimo menos a matar y con sus muletas y todo él salía a trabajar y no pedía nada a nadie, nunca se anotó ningún plan, nunca se anotó nada. Él salía a trabajar. A buscar el trabajo. Exactamente. Creo que por eso también debía tener esa conciencia de lo que no a veces cuesta más cosas y salió a buscar esa impotencia que le produjo ese trágico desenlace porque fue así. Gracias a Joana que nos está mirando del otro lado. Puedo aportar un dato también de un accidente que ocurrió en calle Larramendi Felicita Sosa una niña que pasó hace 6 años el conductor está libre todavía pasa todos los días por el lugar porque trabaja en un conocido hipermercado que está en esa dirección y los familiares también no pueden entender mató a una niña que pasó en la calle y va a hacer un mandado y todavía está suelta. Nunca tuvo una pena Nunca tuvo una pena No es que está suelto porque cumplió una pena y salió No, no, no No tuvo pena No tuvo pena Ocurrió un sábado al mediodía Pero hubo juicio Hoy recordamos el caso de Ofelia Kessel una enfermera que fue víctima la atropellaron en calle Blasparrera y hubo una nueva suspensión del juicio al que se llegaba ahora y estamos llegando a los 10 años Así es Falta unos meses Ana Un televidente decía recién porque vos siempre lo mencionás también está como naturalizado que los chicos la previa salir a tomar agarrar el auto a veces hasta menores de edad y a veces sin los papeles o sin el carné ¿Cuál debería ser también la presencia de las familias en estos casos? Porque estamos hablando de los controles siempre de los controles Sí Yo totalmente coincido con la no sé si era una señora o un señor que decía que es verdad los controles faltan pero obviamente que primero empiezan en casa y es difícil porque es difícil ir contra la corriente yo me acuerdo cuando mis hijas eran chicas los cumpleaños si no ponían alcohol a los 15 cuando la ley no permite eso un cumpleaños grande fracasó porque no había alcohol entonces es muy complicado pero bueno hay que ponerse firme por ahí hablar con las otras madres tratar de y concientizarlos a ellos sobre todo Claro Yo a lo mejor a veces por mi manera de ser soy un poco drástica pero yo lo único le decía quiero que no te mueras entonces todo lo que uno hace por un hijo con lo que le dice no te subas a este auto te voy a buscar porque les da vergüenza porque después cuando son es simplemente por eso decirle no quiero que te mueras y después cuando son un poquito más grande bueno es más difícil uno ya tiene que empezar a confiar en ellos y después pasan estas cosas que son las tragedias que escapan a nuestras manos lamentablemente Sí, totalmente y realmente tomar conciencia de que si se toma alcohol no hay que conducir esto tiene que llegar a las nuevas generaciones a los que están empezando a sacar el carnet por estos días a los jóvenes que están empezando a conducir que realmente esto sea parte de ellos mismos cuando vayan a salir a bailar mirá si hoy tengo ganas de tomar alcohol no voy a manejar o no voy a ir con el vehículo o que hoy maneja otro amigo y que se turnen entre amigos pero realmente que esto también sea parte de la concientización porque otro de los casos trascendentes fue el de Ignacio Laporta Ignacio Laporta fue condenado está cumpliendo una condena en la unidad penal era además era corredor de autos pero un joven muy joven y a raíz de conducir a alta velocidad y alcoholizado también perdió la vida una joven de 18 años entonces son jóvenes y jóvenes de un lado y del otro a ver también en lo que dice el padre a lo mejor ve que el pibe sale a las 10 de la noche a las 6 de la mañana el padre no está despierto para saber que llegó borracho doblado pero también el grupo el grupo de pertenencia o sea los amigos lo ves que está muy chupado sabes que tiene la pata pesada con el acelerador viejo no, no te vayas hay que prevenirlo porque estamos hablando de vidas y no solamente del que muere abajo de la rueda también se arruina la vida de quien choca a una persona por a lo mejor perderle el respeto a estar alcoholizado al frente de un volante entonces es una cuestión muy integral y ya estamos cerca de las fiestas y esto es importante que estemos hablando ahora es muy importante Lalo yo pensaba que uno empieza a sacar cuentas y siempre que hablamos puede haber accidentes de tránsito de cualquier característica en la ruta pero cuando hablamos de tragedias en la ciudad hablamos de alcohol es inexorable y hay digamos cuando yo no escucho a Mariano hablando de interpelar a los amigos yo siento que hay una cultura que hay que cambiar una cultura que tiene que ver también no me quiero me parece que hay una cultura que tiene que ver con el machismo con el poder con el abuso con una cosa no le pasa a las mujeres te iba a decir eso si uno se anima a pensarlo un ratito es muy raro es que hay que trabajar fuertemente porque no es fácil encargar a un amigo el recuerdo y el reclamo de no seas careta claro por supuesto el bullying es inevitable y el tema de los padres te digo es súper importante porque es difícil mucho poner límites viste que ahora como dicen los padres le tenemos miedos a los hijos y se complica pero bueno yo creo que empieza por ahí después bueno el Estado los amigos todos podemos colaborar pero primero concientizar y nosotros decir no con el auto no salís Ariel sí Dalo nosotros particularmente que recorro la noche del fin de semana que es donde ocurren lamentablemente todo este tipo de cosas también trabajamos hasta alta hora de la noche del fin de semana quiero alertar a las autoridades que también hay muy enpesundes control en las motos no quiero que tengamos que lamentar accidentes en las motos por falta de control también por falta de control por falta de control por falta de control hay excesos de velocidad en las motos en el parque más que nada los fines de semana no quiero que los chicos se enojen conmigo pero es una manera de prevenir que se enojen y saben cuando viene el camión de la policía el camión que hace los controles tampoco quiero cargar contra el que tiene una moto los chicos se sienten controlados y muchos que saben que han tomado o han consumido alcohol se van y creo que eso también es parte de la prevención que hace la policía la presencia la presencia y yo particularmente no la estoy viendo hace un tiempo bueno hablando de presencia tenemos que ir cerrando gente porque tenemos segundos nada más me gustaría que puedan cerrar ustedes que son los familiares de estas dos lamentables víctimas las que estamos hablando y hablando de presencia que te gustaría que pase en el barrio con respecto a la seguridad me gustaría que sí que pusieran una garita que esté continuamente la policía que estén ahí controlando continuamente la seguridad del barrio ¿hasta ahora hubo algún cambio así? no cero sigue todo igual yo tengo un hijo de 16 años tengo una hija de 15 años tengo criatura de 8 de 6 y de 4 años yo a los más chiquitos yo no los puedo dejar que estén en el patio de mi casa porque hay jóvenes de otros barrios que vienen que se ponen a drogarse a cualquier hora del día yo llamé al 911 reiteradas veces antes de que le pase esto a Joel y jamás vinieron jamás a pesar del llamado jamás y no lo llamé una vez lo he llamado muchas veces y no se hacen presente así que me gustaría que cambie eso me gustaría que se haga presente un policía que estén ahí continuamente no patrullando porque te dicen sí, vamos a patrullar y dan una vuelta y ya está y no queremos no quiero que haya otro Joel Melisa desde que arrancó el programa tiene la foto de Joel en pie y desde que arrancó el programa no la bajó en ningún momento no, yo a él no solo estampada en la remera jamás lo voy a olvidar jamás jamás porque él va a estar siempre presente conmigo con mi hermana con mi mamá y con toda su familia así va a ser así va a ser y acudan a nosotros para lo que necesiten ven que ahí vamos a estar Laureano también un momento muy difícil para ustedes ¿qué les gustaría que pase digamos en lo más rápido posible más allá de la lucha que se sabe que emprendieron y que van a tener que seguir dando lamentablemente a mí me gustaría que que la pena sea muy grave que como decía él de unas 5 años no le puede dar nunca mató una vida casi mató a dos personas más ¿cómo ahora voy a tener plata agarrar un volante a chuparte a hacer todo voy a matar si tiene plata de salir no es así ellos ya tienen que cambiar todo vos matás un fin de semana matás el domingo o un sábado domingo el lunes preso al penal y listo si mataste en tu casa sé lo que querés a mí me gustaría también que él esté mirando la tele y que que piense que él lo mató un perro él mató un ser humano muy querido como lo quiero yo lo quiere él lo quiere mucha gente todos los amigos del fútbol que piense que diga no sé cómo te puedo decir que no que es una cómo te puedo decir no no mató a cualquiera como él mi hermano estaba tirado en el piso persona él estaba con el celular así como diciendo cualquier cosa no no me explico en la cabeza qué piensa él no no me sé explicar cómo te puedo decir es un es un asesino es un asesino tenemos como dos hermanos acá de casi de Maca porque Juan Carlos vos lo dijiste desde que empezaste el programa para mí es un hermano sí fue un hermano pero no sé Ariel que está de testigo él sabe desde que nosotros empezamos a jugar porque él con su programa de fútbol se fue metiendo si lo puedo nombrar no sé si lo puedo nombrar minuto a minuto él iba nos hacía reportaje nos hacía sentir que estábamos jugando viste en otro lado porque en los reportajes él sabía muy bien lo que era Maca él sabe muy bien lo que somos nosotros lo que soy yo lo que era Maca para el fútbol local lo que fue Maca para Belgrano lo que fue Maca para muchas instituciones que hoy se hicieron presentes y no tengo palabras la verdad que que me gustaría verlo a él que si nos está mirando que cuando se sienta en la mesa del 24 piense un poquito en lo que hizo yo creo que va a ser así y quiero imaginar que está siendo así desde este primer momento y a todos los que les pasa o los que cometen estos actos se sumergen o deberían sumergirse en esa reflexión que es lo que nosotros intentamos hacer con este programa de hoy no un golpe bajo pero sí una muestra de las situaciones que estamos viviendo en Paraná para no naturalizarlas para tomar conciencia para pensar de lo importante de la seguridad en un barrio de lo importante de un sistema de ambulancias que ande rápido de la prevención y de lo importante de tomar conciencia como conductores porque un auto es un arma esto parece un cliché cuando uno lo dice pero es así no hay vuelta que darle así que ha sido un programa intenso duro quiero agradecer todo el tiempo en el programa estuvo presente Brenda que es la mamá de Joel pero no está preparada para hablar pero sí para acompañar como lo hacen Melissa como lo hacen Juan Carlos y Laureano para acompañar y pedir justicia que es lo que nosotros también debemos hacer acompañar ese pedido de justicia todos como sociedad no solo los medios así que gracias a todos por estar y nos vemos mañana a las 21.30 gracias a ustedes del otro lado gracias